Má, ¿no viste mis jeans? Oye, ma, ¿no has visto mis jeans? Tú y yo sabemos lo que significa... Ay, se está lavando mi vida. Sabemos esa intuición que te dice que alguien estuvo en tu cocina. Cierra los ojos. Sabemos que en esos momentos no piensas... Ya. ¿Qué voy a hacer con la carne? Sino, ¿qué voy a hacer con él? Y sobre todo, tú y yo sabemos que ese lugar es tuyo y de nadie más. Creados para ti. Creados para tu familia. Creados para la vida real. Acros.